Aquí comienza el espacio informativo Noticias del Mediodía. Información general, política, deportiva, cultural, económica y turística. Las autoridades administrativas, legislativas, líderes cívicos y la comunidad en general tienen un espacio en nuestro informativo Noticias del Mediodía. Las expresiones de los santandereanos, aquí, en su informativo, Noticias del Mediodía. Director, Abel Cadena Buitraco. Saludamos a la amable audiencia que a esta hora nos escucha en los diferentes lugares del universo. La edición es de Don Bernardo Socha Costa, Abel Cadena Buitraco, les presenta la información. El próximo 16 de febrero, la electrificadora de Santander estará realizando trabajos de mantenimiento para surtir algunos activos que ya cumplieron su vida útil y garantizar la óptima prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios y clientes del municipio de Guacamayo y contratación. En virtud de esto, habrá suspensión en el servicio de energía eléctrica el próximo miércoles 16 de febrero, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en el casco urbano y las veredas centro, la laguna y centrales del municipio de Guacamayo, así como las veredas Pedregal, El Tigre y Santa Rosa del municipio de contratación. De igual forma, mientras se realizan las maniobras de traslado de carga, se registrarán dos cortas interrupciones el miércoles 16 de febrero, aproximadamente de 30 minutos cada una. La primera entre las 9 y las 9 y 30 de la mañana y la segunda entre las 3 y 4 de la tarde. Con el objetivo de continuar con la modernización de la infraestructura eléctrica, para mejorar la calidad del servicio de energía a los clientes y usuarios del municipio de Puerto Parra, el día de mañana se realizarán trabajos relacionados con el tendido de la línea de guarda y conductor ecológico. Por esta razón, habrá suspensión del servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en el casco urbano del municipio y algunos sectores de la vereda centro, así como las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Parra. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, estuvo de visita en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde inspeccionó el estado de avance de las obras que se ejecutan en el Distrito Especial a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental. En su periplo por este sector, supervisó la pavimentación de 3.5 kilómetros en la vía que conecta la vereda La Ceiba al monumento El Obrero en el corregimiento del centro. Esta obra inició el pasado 14 de septiembre y a la fecha lleva un 50% de avance. El gobernador junto a su equipo de trabajo, directivos y de Ecopetrales y el alcalde distrital, Alfonso El Haas, revisaron las especificaciones técnicas de este proyecto que beneficiará a 30.000 habitantes del sector. De igual manera, se inspeccionó el inicio de obra en el barrio Laureles, donde se pavimentaron 3.4 kilómetros con pacto funcional Santander. Se entre ellos, La Paz, 20 de julio, Camino de San Silvestre, El Progreso, Villarellis, Dos, Corinto, Brisa del Oriente, El Paraíso y Cincuentenario, cuarta etapa. Este proyecto nos permitirá dignificar a nuestras familias rurales, a nuestras familias barranqueñas, cerca de 10.000 millones de pesos con los que iniciaremos obras. El próximo 21 de febrero expresó el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Los funcionarios públicos emiten sus expresiones en noticias del mediodía. El doctor Vilma Rodríguez es el secretario de gobierno y general del municipio de Aratote. Bueno, doctor Wilma, estamos en la época preelectoral, donde los candidatos están visitando al municipio, candidatos a diferentes corporaciones, como la Cámara de Representantes y el Congreso, el Senado de la República. ¿Cómo está el orden público? Las garantías que tienen los candidatos para venir a Aratote. Muy buenas tardes. Actualmente el municipio de Aratoca, en orden público, es un municipio pues de un excelente comportamiento, de recalcar pues la justicia de la autónoma en cuanto al orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana y a través con la compañía del Ejército Nacional, CTI, Policía y Ejército hemos garantizado la percepción de seguridad dentro del municipio. Actualmente pues en temas electorales, administración municipal pues a través de el comité de seguimiento electoral, en punto de que las principales autoridades, por su medida y registraría municipal, se han venido adelantando por los principales comités con el fin de garantizar las garantías electorales a todos los partidos, movimientos políticos y pues a todos los candidatos políticos dentro del municipio. También pues garantizando los derechos de los electores, invitando a las personas pues a decidir su cédula para que puedan participar en las elecciones a la presidencia de la república que están abiertas, realmente las inscripciones. Haciendo control también a la propaganda electoral, invitando a los candidatos de los partidos políticos que hay actualmente que legalicen toda su publicidad política. Actualmente contamos con decreto 090 de diciembre del 2021 mediante el cual el municipio pues trata de regular el tema y estamos haciendo los respectivos controles, llamando atenciones y desmontes a las personas pues que de una u otra forma estén haciendo esta publicidad y no la tengan legalizada debido a la conforme a la normatividad que nos rige actualmente. Bueno, un candidato, o como hacen los candidatos, llegan así introspectivamente, o ellos anuncian a Secretaría de Gobierno General y de Gobierno para que se les brinde protección. Estamos atentos, pues a través de la Secretaría General y de Gobierno es uno de los canales, el cual puede pues llevar al Comité de Seguimiento Electoral. La norma nos habla que debe que haber un Comité de Seguimiento Electoral por municipio y aquí está activado y está sesionando constantemente. Es un candidato que se sienta o que requiera pues las garantías electorales puede a través de la Secretaría de Gobierno, a través de la Registraduría o a través de la Personería Municipal solicitar su respectivo, su respectivo control o su respectivo llamamiento a garantías. Bueno, señor Secretario, nos comentaba sobre la publicidad política, pues a veces los seguidores de los candidatos pues son dados a pues a ser muy fervientes con ellos y de pronto cometer errores al colocar publicidad donde no se debe. ¿Qué sanción podría tener una persona que no sea candidato y que lo encuentren por ahí colocando publicidad en lugares prohibidos? Bueno, pues como usted bien sabe, hay una norma general que nos tripula la regulación al tema de la publicidad y pues más el tema de la publicidad electoral. Se ha prohibido la instalación en justas eléctricas, redes eléctricas, árboles, espacios públicos. La persona sorprendida pues ya primero pues se realizará el desmonte de la respectiva valla publicidad que esté incumpliendo estos requisitos. Posteriormente se producirá la destrucción de la propaganda electoral ilegal y posteriormente pues ya se le permitirá a la respectiva autoridad policía a la que realice la respectiva sesión a través de los contenedores de la ley 1876, Puebla Nacional de Seguridad de Convivencialidad. El gobierno del municipio de Los Santos invita a la comunidad a tomar medidas de precaución para evitar más incendios forestales. El pasado viernes el cuerpo de bomberos voluntarios tuvo que trabajar activamente para apagar cinco hectáreas que se quemaron en el sector. Por ello se hace llamado a la comunidad para evitar cualquier tipo de daños ambientales. El alcalde del municipio de Lebrija, Luis Carlos Ayala, entregó el nuevo puesto de atención de salud a la comunidad de la vereda El Oso, en el cual se beneficiarán más de 800 personas de este importante sector. El puesto de atención de salud prestará los servicios de primeros auxilios, promoción y prevención, odontología, vacunación, consulta médica en general. La Administración Municipal de California compartió con la comunidad el inicio de las obras del proyecto de construcción de mantenimiento y adecuación del tramo de la red de alcantarillado y red pluvial en diferentes zonas del casco urbano del municipio, realizado por el consorcio Interobras California 2021. Seguimos cumpliendo a California, con paso firme con la reposición y ampliación del servicio de alcantarillado, el cual hace parte del programa de acceso de la población a los servicios de agua potable, saneamiento básico, sector vivienda, línea estratégica, todo por el emprendimiento, la competitividad y el empleo de nuestro plan de desarrollo, todo por California, manifestó la mandataria local. Hasta aquí la información, mañana adiós mediante, volveremos con más información. La edición general de Don Bernardo Xochacosta, Abel Cadena Huitrago, les presentó las noticias.